La conocí un 10 de marzo, por casualidad Era mi cumpleaños y ella lucía espectacular Usaba un vestido blanco, que me hacía mirarla más de lo normal En mi mente y mi imaginación, la llegué a besar Me sonreía tan linda, con toque angelical Y a mi corazón se le aceleró, su ritmo al palpitar Me invité a bailar una pieza, y en ese momento se empezó a gozar Mujer tan bonita, que en mi cumpleaños Con alegría y gusto, disfrute ese regalo Que noche más linda pase con esa mujer Aunque gustamos mucho, jamás yo la he vuelto a ver Mujer de mi cumpleaños, no la he vuelto a ver Y me pregunto que habrá sido de ella ¿A qué será? ¿A qué será de esa mujer? Mujer de mi cumpleaños, no la he vuelto a ver ¿Quién gozará de esa mujer tan linda? ¿De quién se deja querer? Mujer de mi cumpleaños, no la he vuelto a ver Oye, cómo gozamos esa noche Que no, 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 que nunca la olvidaré Mujer de mi cumpleaños, no la he vuelto a ver Ella movía sus caderas con mucho swing Cómo movía sus pies Mujer de mi cumpleaños, no la he vuelto a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!